Un momento feliz de estar con ustedes, mi nombre es José David Ramírez, evangelista por la misericordia de Dios, estamos representando el Ministerio Pino Nuevo que lo pastorea mi pastor José Ramírez y quisiera que nos lleven a oración porque pronto estaremos de una cruzada evangelista, evangelística, perdón, en Santo Domingo estamos llevando la palabra por la misericordia de Dios, estamos viendo la gloria de Dios viendo los milagros por dentro, la maravilla puede verme en las redes sociales que ahí está lo que Dios está haciendo y quisiera nos cantar una alabanza, vamos a cantar, hay una unción ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Vamos a cantarle, yo no soy cantante, yo soy adorador a mí me gusta adorar a Dios gracias al pastor que nos permite estar aquí hay una unción aquí cayendo sobre en mí mudándome cambiando mi ser hay una unción aquí cayendo cayendo sobre sobre mi mudándome cambiando mi ser cántelo, cántelo, alabé a Dios hay una unción aquí cayendo cae en el sol en mí Dígale, dígale, mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca jamás será igual, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca jamás será igual. Dígale. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Dígale. Mi vida nunca jamás será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca jamás será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca jamás será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. No se va a activar, que el Espíritu y mi alma se está llenando de la sangre del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo Le denle un aplauso a eso, a gloria de su abadera Le denle un aplauso con gusto, con alegría, porque él habita, gloria él habita en alabanza de su pueblo, con gloria, gloria, gloria ¡Ahé sea la gloria! No será igual ¡Suscríbete al canal!